En este 25 de mayo, miles de personas participaron en la Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires de los festejos por el 201 aniversario de la patria. Es la primera vez que llego acá a ver, porque siempre, bueno, por razones que en la vida uno no puede llegar, ¿no? Pero es un día especial para todos los argentinos, por haber tenido la libertad que tenemos hoy en día, se lo agradecemos a nuestros gobernantes, y muy contenta porque por lo menos estamos tranquila, lo festejamos entre todos y es muy linda. Estuvimos visitando el Cabildo, ver la Casa Rosada, pudimos visitar la Catedral, visitar el General San Martín, con el cambio de guardia de los granaderos, es muy emocionante y para ellos verlo por primera vez también es muy didáctico. Yo la sensación que tengo que es un pueblo que está alegre, que estamos compartiendo después de muchos años de lucha, de muchos años, que se sufrió mucho y que hoy es una fiesta, que es una alegría muy grande. Me parece un festejo lindo, está bueno, hay mucha diversidad de personas, de cosas culturales, hay mucho para ver también. Íbamos a entrar en el Cabildo, pero hay mucha gente, y venimos para ayudar a Cristina, apoyarla, y también por el Día de la Patria, obviamente. Por suerte estamos recuperando un poco el sentir nacional, recuperar la identidad, que durante tanto tiempo los enemigos de siempre se encargaron de ocultarla. Hay un montón de jóvenes, de niños. Por suerte es un día para festejar y es bueno que la gente transmita eso, sobre todo nosotros los más grandes, que podamos transmitirle a nuestros hijos, hacerlos participar para que cuando sean grandes ellos también sigan ese camino. Se nota que acá están pasando cosas muy interesantes, hay un proceso político a considerar, con sus pros y sus contras, pero veo que se enfoca mucho en todo lo que tiene que ver con el rescate de los símbolos patrios, estas fechas, por ejemplo. Lo que me parece muy positivo, porque de alguna manera le dice a este pueblo quién es, de dónde viene y hasta dónde quiere ir. Vengo para los 201 años del Bicentenario, ya vine el año pasado para el Bicentenario. ¿Qué te parece festejar en las calles, tomar el chocolate caliente, comerse un locro? Me parece lindo. ¿Qué cosas vas a contar mañana en la escuela? Que vine acá y que salí en la tele. Veo que la gente está muy participativa en todo esto, y es muy lindo, porque lucir, digamos, el alma argentinizarse, es lindo, es lindo. Y acá estamos muy felices, acá en la Plaza de Mayo, ya almorzados un poco más con locro, bueno, festejando todo un poco de la patria. ¿Has probado también el chocolate caliente que estás repartiendo? Sí, sí, ya probamos el chocolate acá en Gendarmería, lo están repartiendo con, o sea, chocolate bien caliente con alfajor.